Ya me voy, ¡ay de mí! Ya me voy, ¡ay de mí! Padeciendo por querer, por querer a una mujer tan bonita y tan inundada ¡ay de mí! Ya no sé cómo hacer para olvidar, cómo hacer para arrancar esta pena que me mata ¿Qué te hace? Pues llorar Porque no puedo vivir con el llanto a reventar, con el alma hecha a pedazos Ya me voy, ¡ay de mí! Aunque tenga que volver, porque siempre puede más, el amor de una mujer ¿Qué te hace? Pues llorar Porque no puedo vivir con el llanto a reventar, con el alma hecha a pedazos Ya me voy, ¡ay de mí! Aunque tenga que volver, porque siempre puede más, el amor de una mujer ¡Gracias!